Y mis amigos, bienvenida a la mañana, me encuentro por aquí, como todos los martes, los martes, pues voy a andar haciendo trabalenguas y vamos a ver quién es el macizo ahí en trabalenguas. Y en esta ocasión les voy a decir qué trabalenguas, a ver cuánto cuento, cuánto, no, espérame, espérame, puchi, no tengo servicio, pero ¿saben qué? Estoy en internet del pueblo, papá, ahí está, gracias señor alcalde, fue el wifi gratis aquí en el parque, que de mucha ayuda les hace a algunos, y a mí sobre todo en el trabalenguas. Así que vamos a ver quién me hace los trabalenguas y se enreda. Ramiro, una pregunta, ¿usted es bueno con los trabalenguas? No. Pero aquí lo va a hacer que sea macizo con los trabalenguas. Dígame. Vamos a ver, cuando cuentas, cuentos, cuántos, cuentos, cuentas, cuando cuentas, cuentas. Cuando cuentos, cuentos, cuántos, cuentos, cuentas. Más o menos, más o menos, va, otra vez, otra vez. Cuando cuentos, cuentos, cuántos, cuentos, cuentas, cuando cuentas, cuentas. Cuando cuento cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos tengo. Ya se enredó con los cuentos. Me enredé con los cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuantos cuentos, cuando cuentes cuentos. Qué mamá. Vaya, 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 rápido. Cuando cuentes cuento. Va, va, va. ¿Cuánto sabemos? ¿Escámonos con el que te saca? El de la plancha. La plancha, la plancha. Vaya, vaya. Pancha, plancha con cuatro planchas y dos planchas. Ni te sabes el de pancha. Cuentes cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos, cuando cuentes cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos. No, no. Le voy a dar otra oportunidad porque me cae bien. Cuando cuentes cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos, cuando cuentes cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuento cuentos, cuento cuentos. Le doy un 6. Le doy un 6. Está bien, está bien. Está bien. cuántos cuantos 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 a ti mil peru y guárdogan0 a eventos de la planta 3 triste ¿Cuántos cuentos, 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 cuando cuento es cuento? Cuando cuentos, cuentos, cuando cuentos, cuentos. ¿Cómo dice? Cuando cuentos, 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 cuando cuentos, cuentos. Cuando cuentos, 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 ¿o qué? Por ahí va, por ahí va, le doy un cinco. Vamos a ver, otra oportunidad. Cuentos 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 ¡Gracias!